Ok, no importa que tan bueno haya sido Luke Evans como Gastón en esta película, nunca será tan bueno como el Gastón que tienen en Disney World. Beauty and the Beast Y si no conocen la historia original, cuenta la historia de un príncipe que es víctima de una maldición que lo convierte en una bestia. Con la maldición también viene esta hermosa rosa y cuando el último pétalo de esa rosa caiga, entonces él será una bestia para siempre. Lo único que puede romper la maldición es que él encuentre el verdadero amor, alguien que él pueda amar y que lo ame también. Es aquí donde entra el personaje de Belle, una hermosa, inteligente e independiente chica que por cosas del destino llega al castillo de la bestia. Entonces estos dos empezarán una clase de amistad, ya que quizás y solo quizás Belle sea la chica indicada para romper el hechizo. Si han estado siguiendo mi canal por un tiempo, saben como me siento acerca de las adaptaciones que Disney está haciendo últimamente. Creo que empezaron muy, muy mal, pero cuando mejoraron, de verdad mejoraron y nos dieron dos películas que son legítimamente buenas. Así que estaba algo emocionado por esta nueva película, pero también estaba ligeramente preocupado, ya que la versión original de 1991 no es solo cualquier película de Disney. Es una de las mejores películas animadas que Disney ha hecho. Muchos la considerarán una de las mejores películas animadas de toda la historia. Esta película fue la primera película animada en ser nominada a Mejor Película en los Oscars. Muchos dicen que esta película es la razón por la cual los Oscars crearon una categoría de Mejor Película Animada. No estamos hablando de cualquier otra película. Estamos hablando de una película especial. Una película que marcó un antes y un después para Disney. Así que, ¿cómo es esta nueva versión comparada a la versión original? Bueno, hablemos. La versión del 2017 de Beauty and the Beast es una película visualmente hermosa. Los efectos, los escenarios, el vestuario, la atención a los detalles en cada escena, hacen que esta película de verdad sea un deleite para los ojos. La música también es realmente buena. Claro que hay muchas canciones que vienen de la versión original. Y esas canciones, como en 1991, son muy buenas. Y estas son buenas versiones de esas canciones. Pero también tenemos nuevas canciones. Canciones que fueron escritas específicamente para esta nueva versión. Y también son realmente buenas. Creo que mi canción favorita de la película es una nueva canción. Así que, obviamente, le debo dar puntos a la película por eso. Y la película también tiene unas cuantas muy buenas actuaciones. Como Luke Evans como Gaston, quien se está divirtiendo muchísimo con su papel. Este es un villano muy entretenido de ver. Y Josh Gad como Lafou es incluso mejor que Lafou de la versión original. En esta película el personaje tiene un arco y funciona realmente bien. Y Josh Gad es sumamente agradable en papel. Y por supuesto, Kevin Kline. Kevin Kline da la mejor actuación de esta película. Su actuación es simplemente genial. Realmente hace que cada línea que dice se sienta importante. Y de verdad puede sentir lo que siente su personaje. Así que sí, Beauty and the Beast es una película visualmente hermosa. Con geniales canciones y unas cuantas muy buenas actuaciones. Lamentablemente, eso no es suficiente para hacer que esta versión de Beauty and the Beast. Sea solo una pobre imitación de la versión de 1991. Hablemos de los personajes principales. Por mucho tiempo, muchas personas me dijeron que Emma Watson no iba a hacer un buen trabajo como Belle. Y yo siempre la defendí. Les decía a todos, van a ver. Emma Watson va a ser genial como Belle. Va a dar una muy buena actuación. Y sí, da una muy buena actuación. Emma Watson es una muy buena actriz. Pero no es Belle. En ningún momento sentí que este era el personaje de la película de 1991. Era una chica. Y era buena. Y le gusta leer. Y sí, se podría decir que es mejor que la mayoría de personas en su pueblo. Pero no es Belle. De la misma manera, Dan Stevens da una muy buena actuación como la bestia. Pero por alguna razón, su personaje simplemente no se siente tan agradable como el de la película original. Me es difícil explicarlo. Es que la versión original contó la historia de una manera excelente. Hizo un fantástico trabajo. Y esta película realmente no agrega mucho y no hace muchos cambios. Y seguramente algunas personas me van a decir, ¿por qué no tuve ese mismo problema con la nueva película de Cenicienta? Bueno, esta es la cosa. Sí, la nueva película de Cenicienta tampoco hizo muchos cambios. Pero los pocos cambios que hizo fueron realmente buenos y realmente importantes. Le dieron una personalidad al príncipe. Hicieron que él y Cenicienta se conocieran antes del baile. E hicieron que tuvieran más conversaciones. Esto hace que su relación se sienta más real que la versión original. Esa película hace algo mejor que la versión original. La nueva película de Beauty and the Beast, a pesar de que agrega algunos pocos cambios, no hacen que la película sea mejor. Al menos en cuanto a los personajes principales. Como dije, me gustan los cambios que hicieron con The Fool. Pero estos dos se supone que son nuestros personajes principales. Y su historia ya se contó. Y se contó de una mejor manera. Porque la verdad, su historia en esta película no es tan tierna y es un poco apresurada. Es como si estuviéramos viendo un resumen de la película. Sí, las cosas están pasando, pero no tiene el corazón o el espíritu de la película original. Así que, en resumen, Beauty and the Beast es visualmente espectacular. Tiene muy buenas canciones y unas cuantas buenas actuaciones. Pero también tiene personajes principales que no son tan interesantes. Y que tienen una relación que es porosada y muy apresurada. ¿Quieres ver una buena versión de Beauty and the Beast? Puedes hacerlo. Mira la versión de 1991. Esa sigue siendo la mejor versión. Con esto dicho, soy Tehan Miken. Nos vemos a la próxima.